¡Adiós! ¡Adiós! Y piensas conocerme en mi lugar Criendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Un día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar la ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar la ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin calor ¡Adiós! 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 Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar la ilusión ¡Adiós! 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 ¡Gracias!